Un submarino militar desapareció en momentos en que navegaba al sur de Argentina. Lamentablemente hasta el momento no tengo alguna información que modifique lo que hace un rato ya les estuvimos comunicando. La Armada Argentina continuó hoy tratando de localizar un submarino tras perder contacto con la nave hace más de 48 horas. El submarino Ara San Juan con 44 tripulantes partió lunes del sureño puerto de Ushuaia y se dirigía de regreso a su base en Mar del Plata. La última comunicación fue en la mañana del miércoles por lo que el jueves por la tarde se puso en marcha un protocolo internacional y se inició el operativo de búsqueda con una aeronave. El Ministerio de Defensa informó oficialmente que se detectaron durante el sábado siete llamadas satelitales que se habrían realizado desde el submarino. No, se estima justamente si tuvo contacto con telefonía satelital interpretamos que debe ser en superficie. Ci impegnamos a utilizare tutte le risorse nazionales e internazionales necesarias para encontrar el sottomarino Ara San Juan el primero posible. La Armada Argentina continúa sumando aliados internacionales a la búsqueda de este submarino. Y que tiene, bueno, Argentina por supuesto que comenzó la búsqueda, Estados Unidos como gran protagonista porque tiene gran cantidad de equipamiento. Pero también están participando Gran Bretaña, Francia, Alemania, Noruega, Itália, Brasil, Chile, Uruguay, Peru y Colombia. Si quería venir a saludarlos y decirles que estamos haciendo todo lo posible, el tiempo en ayuda. Las buscas por el submarino argentino perdido en el Atlántico continuaban esta tercera-feira con una mejora en las condiciones climáticas adversas que dificultaban los esfuerzos. El ingreso de agua de mar al tanque de baterías ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio. Este fue el último mensaje emitido por el sumergible desaparecido Ara San Juan que ha sido revelado ahora por los medios argentinos. El desconsuelo crece cuando ya pasaron 13 días sin noticias sobre el submarino. Pasan los días y no hay ninguna información, entonces es como que uno se va haciendo una idea de que no sé si vamos a tener un final feliz. Luisa Rodríguez, madre del submarinista Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, uno de los 44 tipulantes del sumergible de la Armada Argentina San Juan, mantiene la esperanza de encontrar a su hijo con vida. El marino, quien es casado y con dos hijos, es oriundo de la oriental provincia argentina de San Juan. Esperanzas hay, porque no se sabe nada, nadie ha dicho que apareció por ahí, como están ellos, nada. Soy Renzo Abid Martín Silva, soy teniente de Fragata de la Armada Argentina, soy submarinista. Están nacidos en la provincia de San Juan, cuando descubrí que hay un submarino llamado San Juan, empecé a investigar, que fue la delegación y van a decir aquí información y entré. Yo volvería a entrar a la Armada sin dudarlo, volvería a pasar todo lo que pasé con el mismo entusiasmo. Antes de zarpar, se acabaron las palabras, vamos a representar a las fuerzas de submarinos, y es más orgulloso que nunca, tenemos el corazón puesto del submarino San Juan. Nosotros trabajamos como un equipo, como una familia, y atrás de nuestro también está nuestra verdadera familia. Sin ellas, no podríamos haber llegado a donde hoy estamos. Los familiares de los 44 militares desaparecidos ya saben que no volverán a casa. Son un hijo de mi puta, mataron a mi hermano, porque lo sacan con alhambra a navegar. Me acaban de decir que explotó un submarino, que no sé si voy a tener una flor para llevarle a mi esposa al cementerio. Son unos perversos que nos manipularon a nosotros, que no sabían y son unos perversos. Y se quejan de las pésimas condiciones de un submarino que sufrió 625 reparaciones hasta 2014, cuando la nave regresó al mar. ¿Ustedes piensan que se hizo una búsqueda que iba a ser infructuosa? Y seguro, seguro, para quedar bien, porque mandaron una mierda a navegar y ahora quieren decir eso. Y quiero aclarar que esta mierda viene de hace años, no viene ahora, viene de hace 15 años atrás. La Armada Argentina informa que se termina la fase de búsqueda y rescate de 44 tripulantes del submarino desaparecido a la San Juan. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan. No encontraron evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas. Nací en Alemania, pero el tiempo también pasa para un submarino. Después de cientos de misiones y operativos, los achaques y el abandono se hicieron sentir. Lo cierto es que me abrieron a la mitad, me desarmaron íntegramente, recambiaron mis 960 baterías, pusieron a punto cada una de mis partes. No hizo falta rezarle a ningún dios de los mares. Soy el submarino San Juan. Soy el ejemplo vivo de que la industria para la defensa volvió para quedarse. Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Anunció que se va a fijar una recompensa millonaria para quien encuentre la nave. Bueno, lamentablemente el ministro Aguad no nos recibió. No nos dieron más respuestas que que se va a anular definitivamente el pliego de contratación. También se va a anular la recompensa. Y queremos pedirle al gobierno que contrate ya una empresa para encontrar a la ARA San Juan, que tengan los medios necesarios para que lo busquen. Comunicado del Ministerio de Defensa. Finalmente la empresa Ocean Infinity ha sido contratada y tal como reclamaban los familiares de los tripulantes desaparecidos de la ARA San Juan, ha sido contratada para continuar con la búsqueda del submarino. Suspenden la búsqueda del ARA San Juan hasta febrero. ¿Febrero? Esto es de último momento. La empresa dio marcha atrás y finalmente va a cumplir con el contrato. Estos 60 días efectivos de operaciones que es lo que aparecen en la licitación. En medio de estas sillas y vueltas sobre el operativo de búsqueda del ARA San Juan, diferentes familiares de los 44 tripulantes se pronunciaron a través de sus perfiles, recordando y apoyando a los tripulantes. Hoy, un año que salieron a navegar sin respuestas, como una chispa en el cielo, hay que conformarse. No sé por momentos cómo seguimos, a veces no comprendo cómo duele tanto. Nos amábamos. Había llegado Estefano y estaba el círculo de la vida completo. Ahora hay un círculo quebrado. ¿Dónde habrá quedado la frase? Un marino no abandona a otro marino. No abandona a otro marino no abandona a otro marino. No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.